Chaco, ¿puedes dejar de mirarme en las tretas? ¿Pueden ser más oscuros? Por favor Si quiere actualizar su plan, presione 1 Si quiere adquirir un plan nuevo, presione 2 Si quiere conocer nuestras proporciones, presione 3 Si quiere dar de baja al servicio, presione Si quiere regresar a la opción anterior, presione 1 Mirá lo que pasa cuando dos mejores amigos se leen sus pensamientos Quería decirte que hoy vine porque no tenía nada mejor que hacer Pero en cuanto me ponga a salir medio serio con una mina No nos vemos más Bueno, mejor así Porque aunque parezca que me alegro por tus logros En realidad te envidio y te deseo lo peor ¡Suscríbete al canal! Si quiere ampliar o duplicar su plan los viernes, presione 1 Si quiere dejar su reclamo grabado para que alguien lo llame a la brevedad, presione 2 Si quiere hacerse socio de nuestro club de beneficios, presione 3 Si quiere dar de baja al servicio, presione Si quiere regresar a la opción anterior, presione 1 Si quiere regresar a la opción anterior, presione 2 ¡Gracias! ¡Gracias!